Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, contigo de nuevo 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 Pero llega el día en que te vas a transformar Pero llega el día en que te vas a olvidar 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 Entre tus manos Y ya no puedo No puedo controlar Te vas a olvidar 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 Y un poco se el mundo todo parece de verdad En medio de una explosión Te vas a olvidar 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 Tan muertos, tan muertos, en lugares llenos de gente vacía, y son tan molestos en este momento. Yo los quiero disolver, yo los quiero disolver, he nacido, he nacido, yo los quiero disolver. Yo los quiero disolver, he nacido, he nacido. He nacido, he nacido. He nacido, he nacido. He nacido, he nacido, he nacido, he nacido. Hay momentos que son inolvidables. Ven a bailar, ven a quedarte conmigo. Este viernes, así es más fácil el día del domingo en la tarde. Invita a quien tú quieras, pide el lugar que quieras, invita a quien tú quieras, pide al lugar que quieras. Me encanta. Ese bien, es más fácil el día del domingo en la tarde. Están sentados frente a mano, invita a quien lo quieras, pide nueva visión, invita a quien lo quieras, pide el amor que quieras. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena, fiesta alienígena, fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena. Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena.